Los hijos de Lucero y Mijares se han vuelto un foco de atención para la prensa, pues además de estar en pleno crecimiento, han mostrado desde ya mucho talento al igual que sus padres. Sin embargo, algo que ha llamado la atención de muchos es el aspecto físico de ambos, pues mientras muchos chulean al varón, la niña ha recibido crueles comentarios por parte de los internautas. Aunque no aparecen mucho ante las cámaras, esta vez, llamó mucho la atención Lucerito, hija menor de la expareja, debido a que cantó con su famoso padre en el escenario un bello tema que los unió en el último disco de Mijares. Muchas personas admiraron la voz de ella y lo bien que suena junto a su orgulloso papá, sin embargo, le llovieron las críticas por su manera de vestir, por supuestamente lucir desarreglada y poco, femenina. Un gran número de personas dejó florecer su peor lado contra la niña haciendo comentarios como los siguientes, pobrecita niña, se la pasó a, a molar, Mijares, nada de la mamá, que fea está y que feo canta, lloró por lo horrible que salió el dueto y, se ve muy ruda nada femenina. Sin embargo, otros salieron a defenderla al mismo tiempo que apreciaron su creciente talento, ¿cuál es el pez? Y, sus preferencias no afecta en nada su talento y belleza humana, ya, no mamen y, y male protected en. Paz, y, felicidades a la pequeña, lucerito, hija, tu voz es buena y será excelente esas almas que entre tonos agudos y graves penetran tu corazón y dejan enervada la piel, tienen un gran futuro. Con información de Mundo Hispánico y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.